Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al stream de hoy. Hoy vamos a pasar de nuevo Resident Evil Village por octava vez, pero esta vez va a ser especial, porque hoy vamos a estar parados sin polo, a cuchillazos, todo por el platino, porque hay un trofeo. Si tienen el juego, si no lo sabían, hay un trofeo que tienes que terminar el juego completo sin usar armas de fuego. Vamos a ver qué tal nos va. Saludos a Dennis, saludos a Andrés, saludos a Carlos, saludos a Eric, saludos a Jonathan, saludos a Jorge. Bienvenidos. Y sí, parados sin polo. Hoy nos toca acabar el juego entero a cuchillito. ¿Dónde está? Acá creo que está la... Acá no está el cuchillo. Vamos a ver dónde está el arma del cuchillo. Saludos Alex Cardoso, gracias por las estrellotas. Vamos al cuchillo. Ahí estás, ahí estás. Ya, listo. Parados sin polo. Vamos todo con este cuchillito. Durante todo el juego no podemos... Eh... No podemos usar nada más que esto. Salvo para... O sea, no podemos hacerle daño a ni un enemigo con esto. Podemos destruir, porque hay partes donde tienes que destruir zonas, pero no puedes. Eh... No podemos usar nada más. Así que... Vamos a empezar, pues, parados sin polo con cuchillo. Si están listos, conéctense, avísenme si se escucha todo OK. Saludos a Pedro Cabanillas, gracias por las estrellotas. Y ya. Y voy a jugar con teclado. Mouse y teclado. Todo el resto lo he jugado con mouse y teclado. Así que ya. Y de hecho, si preguntan por qué diablos haría esto, es porque es uno de los desafíos. O sea, para platinar el juego, requieres terminar el juego a cuchillo. Termina la historia con solo armas de contacto. Esto no incluye la artillería contra Heisenberg o la secuencia de disparo en la batalla final contra Miranda. Hay dos secciones en donde estoy técnicamente permitido utilizar armas de fuego. Solo con la pelea con Heisenberg, que obviamente solo te dan cañón. Y la otra es en la pelea final contra Madrid Miranda. El resto no puedo hacerle daño al enemigo. Repito, puedo usar armas para destruir escenarios, que hay una parte donde tienes que destruir una pared. Pero no puedo usar el cuchillo para nada más. Así que ya. Y a pedido del público, ya lo hemos terminado tres veces en español y dos veces en inglés. Hoy vamos a jugarlo. A pedido del público. Vamos a jugarlo en Jafres. ¡Vaya Hazzardo! Así que ya. Parado y sin polo. Vamos a arrancar en New Game Plus. Esta va a ser la octava vez que lo terminamos. Y están listos, pero te voy a grabar esto. Voy a esquipear las cinemáticas, chicos. Voy a... Solo vas... O sea, lo vamos a poner en... Uno, van a escuchar las voces en japonés. Y dos, voy a esquipear las cinemáticas. Si quieren ver el juego completo, por favor, vayan a mi canal de YouTube. Ahí está bien bonito el juego en 4K, 60 cuadros. Lo más bonito que puedan verlo. Ahí está en español. Si quieren verlo en inglés, tengo dos otros streamings donde lo he hecho. Acá solo voy a ir lo más rápido posible. Pero solo con cuchillo. Así que si están listos, vamos a... A ver si... Arrancamos. Grabamos esto. Vamos a ver qué tan rápido podemos terminarlo. Saludos a Frank Isla. Saludos a Emerson. Saludos a Zulmaticona. Bienvenidos... Al stream de esta noche. Y gracias por el apoyo. Bueno, de esta tarde, ¿no? Parece que ya noche con el clima. ¡Lámate! ¡Ani! ¡Yoshiko! Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ya. Bang, 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 bang. Le hacen disparo por aquí, disparo por allá. ¿Por qué el audio en japonés? Porque repito, esta es la octava vez Que estamos terminándolo, octava Octava Lo hemos terminado siete veces O en español o en inglés, así que ya Si quieren verlo en otro idioma Vayan a ver mis otros streamings Hoy vamos a terminarlo en japonés Solo con cuchillo, de principio a fin Vamos a terminar el juego La vez pasada terminamos el juego En una hora y cuarenta y cinco minutos Con armas Ahora vamos a ir sin armas de fuego Sin ni un arma de fuego No voy a golpear a muchos Voy a escaparme lo más que pueda La próxima en ruso Normal O sea Si quieren que lo juegue a jugar en ruso Normal Hoy vamos a jugarlo en japonés Saludos a Carlos desde Guatemala ¿Qué hay con el audio? A ver ¡Agalpó salir a la luz de la luz de las malas! ¿Qué hay con el audio de tu 5000 ¿Se arregló el audio? Avísenme porfa si se arregló el audio Ah, y en realidad Virtual este juego, no, lamentablemente Este juego no es compatible con realidad virtual El 7 si lo era por completo, este juego No, solo Modo tradicional No, solo Saludos a Juancho Flores Gracias por las estrellotas Entonces esto va a ser una especie de speedrun Vamos a tratar de pasarlo Y ahorita que me den mis armas Saludos a Fabián Saludos a Sebastián Ahorita que entremos Y ahora si Ahí esta, listo Parado y sin polo Todo el juego van a ver solo esto Este, este cuchillito Yo y mi cuchillo Somos uno No puedo utilizar nada más Así que vamos a ver que tal Vamos a ver que tan rápido vamos a pasar el juego entero Parado sin polo No, para Dimitrescu no necesito armar Las únicas dos secciones Donde necesito utilizar armas Es para romper La pared De una de las hijas De Dimitrescu Y Para la parte de Parado sin polo Parado sin polo Quien quiere Quien quiere Saludos a Fabián Empez Imbés Imbés Esc τα Éxar Mah Abad Éxar Espere Infox b Éxar Explaus cows Cap ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, vieja, nos vamos. Ah, y encima no puedo dispararle a... No puedo dispararle al viejo. Saludos a todos los que están conectándose. Bienvenidos. Estamos pasando el juego entero. Resident Evil Village. Solo con cuchillo. Estamos haciendo una especie de speedrun. Tratando de pasarlo lo más rápido posible. Así que, sorry que estoy skippeando las cinemáticas. Pero vamos a ver qué tan rápido podemos terminar todo el juego. ¿El cuchillo se puede mejorar? No. El cuchillo no tiene mejoras. Es la primera vez que estoy pasándolo con cuchillo entero. Pero bueno, el juego ya me lo sé en memoria. Lo que no sé es... Cómo voy a afrontar ciertas situaciones. Si no, acá por todo tiempo. Para que vean, acá en desafíos... Acá es donde sale cuántas veces. Voy a guardar después. Porque acá dice, usado a cuchillo... Acá tengo que mantenerme a cero. Si subo uno, aunque sea, ya no saco el trofeo. ¿Lo termino hoy? Sí. Debería terminarlo hoy. O sea, máximo me debería tomar tres horas terminarlo. O sea, sabiendo... Sabiendo que el juego con armas de fuego lo terminó en una hora y cuarenta y cinco... Este juego debería terminarlo en un poco menos de tres horas. Espero. ¿Por qué no uso el lightsaber? Porque aún no lo desbloqueo. Necesito sacar rango SS en los ocho niveles de escenarios. Que es mucho más complicado de lo que suena. O sea, ya no lo desbloqueo. O sea, ya no lo desbloqueo. ¿Por qué no desbloqueo? ¿Por qué no desbloqueo? ¿Por qué no desbloqueo? ¿Por qué no desbloqueo? ¿Caminaré más rápido que un cuchillo? ¿Será como counter este juego? Saludos a Fernando desde Colombia Madre Miranda Vengan por acá ¿Está en japonés? Sí, lo puse en japonés Chicos, esta es la octava vez que lo estamos jugando Octava, así que Al que lo quiera ver en español Chequeen mi canal de YouTube Al que lo quiera ver en inglés Chequeen mi streaming de Facebook ¿Qué es el camino? ¡Poqui, poqui! ¡Poqui, poqui! ¡Poqui, poqui, poqui! ¿Qué es el conocimiento? ¡Gracias! 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 ¿En qué dificultad lo estoy jugando? En casual Lo único que quiero es sacar el trofeo Lo más rápido posible O sea, ya el juego me lo conozco del derecho y al revés Otro día, si quiero ser masoquista Ya lo jugaré en aldea de sombras Que es ridículamente difícil Pero hoy no quiero Hoy no quiero relax, hoy quiero tratar de pasar el juego lo más rápido posible Y lo reto a todos, a cualquiera que tenga el juego Trate de pasarlo En dificultad casual con cuchillo A ver, no es tan fácil como suena Al menos espero que... O sea, hay partes acá que la veo medio complicada Solo con cuchillo Si quieren ver la repetición cuando lo jugué en hardcore Ahí está mi sección de videos en facebook La que no streameé fue pasarlo en aldea de sombras Porque me provocó jugarlo a las 2 de la mañana Y lo terminé a las 4 y media Y no lo streameé Pero está ahí mi safe Y de hecho está ahí El registro que esté el desafío De pasarlo en aldea de sombras Aldea de sombras incluso con munición infinita Es complicadito Porque te matan de un solo... De un mordisco te mueres No es divertido que digamos Es difícil pero no es divertido ¿Y cómo mataría a Dimitrescu? Ahorita van a ver cómo mató a Dimitrescu Saludos Alan Gracias por las estrellitas siempre Alan Saludos a Percy Coral también Saludos a Iván Díaz desde Madrid Bienvenidos a este stream Vamos a ver si... ¿Qué dicen? ¿Me lo pasaré sin morir? ¿O en una de estas me voy a morir? Saludos a Jesús desde... Ah no, Jesús dice ¡Gámbate! Saludos a Jorge Sarmiento Ahí solo por... Por seguridad Voy a guardar Porque no quiero que se me escape nada Ah no, que toda esta parte va a estar ok Cuando vaya a la... Creo que sí lo puedo hacer Pero no sale Voy a dar una guardada Solo por si acaso Solo just in case Pasé algo No sé si me vieron ahí Que es... Además para que lo vean Entonces esta es la nube Ves número 8 Que lo estamos pasando Y acá está mi save Donde pasé el juego completo En 4 horas En modo máximo Que es Aldea de Sombras Otro día podría hacer Un speedrun Del modo de sombras Un speedrun ¡Suscríbete! El cuchillo no tiene nivel, no puedes mejorar el nivel del cuchillo El cuchillo lo compras y es tal cual Vamos a ver si la pasamos sin morir A ver si no va bien Voy a skippearme varios de estos Osea voy a ir Skippeando, skippeando, skippeando Vamos, la primera hermanita Ahora pues Ok, vamos bien Saludos Yesenia, ¿cómo andas? Gracias por la buena onda siempre ¡Suscríbete! 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 No, no quiero ver nada No quiero ver nada Saludos a Luis Eduardo Urbina Gracias por las estrellotas Y desayeme suerte A ver, reto ¿Podré pasar esto sin morir ni una sola vez? La vez pasada morí Solo por... Ok, está molesta No entendí nada, pero está molesta Esta parte... Hay algunos que me van a asaltar Pero cuchillos nomás Si, está en japonés Asaltes, fin... Ya que hay uno Despiértate malito Otro Súbete, súbete... Súbete, 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 súbete... Ok, en esta parte hay chance de que muera Así que no tengo cuidado La vez pasada hice el speedrun Y mi... Por... En esta parte no tienes mucho... Incluso en la... Sea en la máxima dificultad O en la dificultad más fácil Lady Dimitrescu te mata de un solo golpe De dos No metas la pata, no metas la pata Mejor no he dicho no metas la mano No metas la mano Dimitrescu por todo tu kilómetro La pata no existe Si, acabe debes Una LLC La fuga bárbara La mercante Suesta La Sabes La no vamos bien, no vamos bien, no estuvo mal esto, no estuvo mal, no estuvo mal el tobacán de este es que me curo en una, acá me van a curar así que ok vamos bien, vamos bien, vamos bien ahi esta la medicinita, el hujo, el hujo liquido y listo mano lista, no intenten esto en casa chicos saludos a miguel mañana, mañana después de los sorteos ojo pregunta, todos los que están acá ya están participando por la laptop gamer el, porque este lunes, mañana, mañana a las 8 y media estamos sorteando una laptop gamer entre todos una laptop gamer que incluye una tarjeta de video rtx 3060 para participar solo tienen que ir a mi fanpage y en mi fanpage hay un post que dice que especifica los pasos a seguir mañana después del sorteo vamos a estar jugando horizon zero dawn en pc que lo estamos jugando estamos más o menos a la mitad de la historia y el lu y el martes probablemente juguemos days gone ah crap, no chape la llave, philip que onda contigo tocas el piano y no chape la llave grande philip, grande, grande y ahorita aparece la señora de la casa ¡Ah! Crap, ahora como Ah, pero si puedo usar Para, en esta parte La regla es No puedo hacer daño Con No puedo hacer daño Pero si puedo utilizar armas O sea, puedo usar armas, pero no puedo Hacer daño Así que para esta parte Creo, espero Espero, vamos a ver Vamos a ver, en teoría, desafío Para asegurarme El truco es no hacerle daño A las personas, ok, vamos bien Cero uso de cuchillos Ya, vamos a ver Ok, vamos a hacer esto Soh Vamos Ok ¿Cómo vamos? Si, parado sin polvo, ahí estamos Ya, en esta es la parte complicada En teoría tengo que romper la pared Pero Tengo que Me voy a arriesgar así, tal cual Esta es la parte que más me da miedo Meter la pata, porque Si Si es que la Si es que le disparo Accidentalmente a la hermana Con eso Se deshace Vamos a ver Bueno Si Si cualquier cosa que pase Bueno, felizmente hay un Hay un save ahí Así que no creo que pase Vamos a ver acá ¿Listo? Ya, vamos a ver si es que me contó, ¿no? Y Yes Vamos bien 0, 0, 0 Reviso siempre eso Porque Si me Si ahí me dice que tengo uno Significa que ya fallé el desafío El desafío es matar a todos O sea, no puedo Hacerle daño a ni un enemigo O sea, basta que le Que me equivoque Y haga splash damage A cualquier A cualquier enemigo Y ahí es donde me cuenta Ahora va a salir la pelea Contra Lady Dimitrescu Ahí va a estar medio Complicadito Vamos a ver Ok, deséame suerte Guillo pregunta ¿Este juego está para VR? No Este juego no está para VR Ábrete Ábrete Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta parte no me molesta, no me preocupa mucho Porque la que viene es la casa de Beneviento Y en la casa de Beneviento no usas armas Así que vamos bien Ah, y ven esta llave Miren el logo de esta llave Y miren ese logo que está ahí, en el medio Todo parecido es pura coincidencia O sea, para los que decían que este juego no tenía nada que ver con los juegos originales Literalmente todo sale de acá El símbolo de la llave con las cuatro alas es de donde viene la inspiración para el símbolo de Umbrella Y así lo especifica varios documentos acá en este juego Ay, hasta ahorita no he usado... Y no me curé ni una... Bueno, me curé en la que me pegué la mano, pero de ahí... Ahora que arme bien la llave Ahí, la llave armada Esa es la inspiración para el logo de Umbrella Es el origen Spoiler, si no lo han visto el juego Ya, bueno, ya está de dudas Ya hace una semana Y ya, si no han visto mis otros playthroughs Este es el pueblo O sea, el... El creador de Umbrella Se inspiró en todo lo que estaba haciendo Miranda En este pueblo ¿Cuánto era? ¿Cero cuatro, cero siete, cero ocho? No, cero siete, cero cuatro, cero ocho Cero siete, cero cuatro, cero ocho Alá, ¿cómo voy a hacer con el pata ahí? ¿Me corro nomás? ¿Puedo correr nomás? No, cero cuatro, cero cuatro, cero cuatro Ok, vamos Bien, vamos, bien ¿Ven esta llave? Cuando la armas esta llave Esto crea cuatro alas Ahora, esas cuatro alas Esas cuatro alas Si ven bien Ese es el logo Inspiran el logo simplificado de Umbrella Umbrella Este logo Este es el logo más importante ¿Ven acá? Este logo de acá Si lo simplifican Negro, 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 negro Blanco, blanco, blanco Blanco Y te genera el logo de Umbrella ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Este cuchillo Este cuchillo es el de Chris Una vez que terminas el juego Te dan la opción para Una vez que terminas el juego Tienes la opción de desbloquear este cuchillo Chicos, o sea O sea, si están viendo este stream Como que ya Este juego lo he pasado Demasiadas veces Si Si sabes que este Voy Alejandro Si estoy diciendo Que acá voy a jugar El juego completo No deberías ver este stream Y además Ya lo he pasado Demasiadas veces Este juego En stream también Lo he pasado Este es mi octava vez Pasándolo Y Kike dice No, el logo de Umbrella Es el logo donde colocas Sí, ya sé Pero el logo de Umbrella De donde está inspirado Kike Esa es la idea El logo de Umbrella De donde está inspirado El logo de Umbrella Es la versión simplificada De esto ¿Ves acá? ¿Ven el logo de Umbrella acá? Bueno, en esto se inspiró El logo de Umbrella Estoy diciendo El logo de Umbrella Es una versión simplificada Con formas De De esa llave A las que recién A la gente que recién Capta la idea Yo sé que el logo de Umbrella Es el que está en el pedestal Pero ese logo de pedestal De donde Fue inspirado Eso es lo que estoy diciendo Es el logo de Umbrella Isaac dice O sea El logo salió De esa llave Correcto Es lo que he estado explicando Hace 10 minutos El logo de Umbrella Se inspiró En la forma De esa llave En el logo Que aparece En esa llave Y eso lo dice Uno de los documentos Que está acá Hay gente que No, este juego No tiene nada que ver Con el Y tiene mucho más que ver O sea Ahí no voy a entrar En detalles Pero es como que Este juego Tiene mucho más conexiones De lo que suena Román dice O sea Este juego Es anterior A todos los demás No Este juego Va después del 7 Que también va después De todos los anteriores Pero El mundo Una cosa es que El juego Tome lugar después Y lo otro es que Este mundo Esta aldea Es Es el que Inspiró a todo Umbrella Pero este juego Toma lugar Muchos años Después del 4, el 5, el 6 ¿Esta era esto? Sí 05 29 11 ¿Esta era esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo Capcom hará doblaje en latino? No sé si alguna vez pasará. ¡Suscríbete al canal! Hubo pregunta, ¿cuánto me demoro en pasar todo el juego? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí ajusté, ajusté, ahí ajusté Vamos Ahí me voy a fail Here you come baby 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 Yeah baby 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saludos a Evan, Jordi, Ramírez. Gracias por estrellas también. Ahí debes, ahí debes esquipiarla. Vamos. Aquí voy a hacer un cambio rápido. Esto es para la parte del pez. Esto es para la parte del pez. Yorick dice, todos ellos son experimentos de Madre Miranda. básicamente todo el pueblo es controlado por Madre Miranda. Y sí, todos los enemigos que te enfrentas en teoría son experimentos. experimentos. Saludos a Kiki Aguirre. Saludos a Kiki Aguirre. Vamos. 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 Esta parte va a ser un tanto complicadita. Vamos a ver qué tan bien nos va. Vamos a ver qué tan rápido podemos matar al perrito. Vamos. Here. FiruLice, FiruLice. ¿Dónde anda a FiruLice? Hay que a FiruLice. Ahora pues, ahora pues. Ah, pues. Perro malo. ¿Qué ganarías si cuando lo pasas con cuchillo Trofeo Para platinar el juego necesitas coger todos los trofeos Y uno de los trofeos es pasar el juego completo A cuchillo Y eso es lo que gano Lo único que me faltaría para El trofeo platino Es pasar el modo mercenarios O sea ya he pasado 5 de los niveles En rango SS Lo que tengo que hacer es pasarlos en los 8 Me faltan 3 niveles de mercenarios en SS Que no es tan fácil como suena Solo cuchillo Solo cuchillo Para que vean acá el desafío Este es de acá Desafío Estamos Quiero también No lo chequear Ok vamos bien A cuchillo 0 Usado 0 Lo cual está bien Perfecto Mientras siga En 0 Estamos perfectos El reto es pasar todo Sin Puedo disparar Pero no puedo hacerle daño Ni un enemigo Si es que le hago un enemigo Con algo que no sea un cuchillo Salvo por las partes especificadas Que son Que es la parte de Heisenberg Y la parte de Madre Miranda El resto puedo disparar con todo Pregunta Y los mejora O sea obviamente la temática La temática es diferente Pero A nivel de refinamiento De diseño de juego Me gusta más este Ya vieron mi reseña Que se emitió hoy En Televisión Nacional Si no la vieron Pueden verla En mi canal de Youtube No puedo pasar esta parte Si no Vamos aca Echa por la llave Y nos vamos Hablaos No vieron nada De nadie Ahora ayuda Haber terminado El juego Ya siete veces Para saber Exactamente Donde están las cosas Y saber Que cosa puedes Hacer Y que cosa no hacer O sea pasar este juego La primera vez O algo chido Es medio complicado Porque no sabes bien Hacia que lado Tienes que ir O que tienes que hacer Saludos Alejandra Desde Cancún Acá se revela Acá se revela Que acá está Chris Y bla 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 Vamos ahora A A cortar sushi A ver Que quieren que hagamos El martes El martes Que quieres que hagamos Chicos Jugamos de nuevo Quieren que juegue De nuevo este Pero en máxima dificultad O O sea De nuevo Resident Evil Village Con todas las cinemáticas Igual como Speedrun Pero en máxima dificultad En modo de sombras Eso creo que se podría hacer En Aldea de sombras Que es la máxima dificultad Podríamos hacer eso O lo otro Es empezar con Days Gone Ahora voy a colocar encuesta En un toque Coloco encuesta A ver que cosa quieren Que jugamos el martes Mañana sí o sí Vamos a jugar Horizon Ya toca jugarlo Para esta parte Por ejemplo Que me necesito Disparar Es la única sección Donde necesito disparar El 7 ya lo hemos jugado Dos veces El 7 ya lo hemos jugado Dos veces Y también Nos hemos jugado DLC Nos faltó jugar Una partecita Del DLC Pero Hemos jugado Dos veces Resident Evil 7 El sable La única forma De conseguir el sable Es Pasando el modo Mercenarios Si quieren verme Sufrir Haciendo el modo Mercenarios Normal Pero Pero Donde necesito Tocan 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 Abcribe Tip un ¡Suscríbete al canal! 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 saludos a José de Zarequipan Alejandro pregunta si alguien sabe si saldrá GTA 6 que saldrá GTA 6 saldrá cuando? es otra pregunta completamente diferente pero que saldrá GTA 6 saldrá GTA 6 si se llamará GTA 6 no se sabe más tonto no use la manivela no use la freaking manivela que tonto Phillip por este tiempo me olvide me olvide me olvide me olvide me olvide saludos a Eddie desde Womanga yo lady me 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 se viene el ceviche bien el ceviche bien el ceviche bien el ceviche acá lo tengo medio complicado bueno se va que tal me coque tal mea Miren, está lloviendo verde Yo, acá estamos, abajo, baja, desgraciado Qué malito, ven pa'ca Qué malito, ven pa'ca Qué malito, ven pa'ca Qué malito Ya, listo Listo el pescado Listo el sushi Listo el sushi Listo, y nos vamos Y estamos bien con tiempo, estamos bien con tiempo Me sorprende porque tal vez hagamos esto Y si terminamos antes, luego nos vamos al modo mercenario Alguna recompensa si lo pasamos en máxima dificultad Cuando lo pasas en máxima dificultad se te desbloquea la pistola de cohetes Pero no es una pistola tan chévere O sea, la pistola más chévere es la magnum Que luego puedes mejorar Pero bueno, todos estos retos, todos estos desafíos es para conseguir el bendito trofeo platino No guardo mi partida, no, no creo, no es necesario, sobre todo porque hay checkpoints Así que incluso si muero Me regresa un checkpoint Y estoy tranquilo No creo que haya problemas Voy todo bien, ¿no? O sea, desafíos Con tal que no me diga que tengo Que le dé esto Estamos bien Cuchillo cero Así que estamos bien Sí, la stake es la pistola más potente del juego Es la más potente No necesariamente la mejor Hay situaciones en las cuales la stake no necesariamente es la mejor arma Hay veces en las cuales la metralleta Como tiene tanto DPS A veces conviene más Voy a ver qué tanto puedo correr acá sin que me den Voy a ir de frente, voy a ir de frente Parado sin polvo YOLO YOLO Aúsica ¿Ahem? vengan pues, vengan pues, vengan pues, saca tu cuchito, saca tu cuchito y luego, ya te meto, ya te meto estoy haciendo speedrun pero con cuchillo esta parte que viene va a estar complicadita es un montón ok lo que se viene es lo complicadito lo que viene el señor le martió saludos a Francisco y saludos a tu mamá que dice que feos esos monos si uy ahorita se viene algunos monstruos bien hasta más feos vamos parado sin polo vamos ya filé mi cuchillo al matar a este pata con Chris va a ser más complicadito acá atrás acá atrás tuyo te estoy rajando la espalda te estoy rajando la espalda te pique el foto también estoy rajando la pulas estoy sacando la pulas donde te pica donde te pica ahí está el lugar ahí está el lugar ahí te pica ahí está el lugar ¿qué te pica? ahí está listo ahí está listo ¿Dónde conseguí este cuchillo? Este es el cuchillo de Chris Una vez que terminas el juego Se te bloquean varias de las Tú puedes desbloquear varias de las armas de Chris Así que es el cuchillo de Chris Que se ve más chévere que el cuchillo normal Johanna dice ¿He jugado a Plague Tale? Sí, a Plague Tale me gustó un montón Hemos hecho streaming De hecho fue uno de los primeros streamings que Hice más Creo que ese streaming, la segunda parte de Plague Tale Duró 7 horas Porque el juego es medio larguito No larguito, pero es como que No esperaba que durara tanto Creo que ese stream duró como 6 horas y media La jugué uno de 3 horas Y otro de 6 horas y media Y ese fue Me gustó, gran juego Otro día hay que jugarlo nuevo En teoría ya están desarrollando la secuela Sí, el final es el más complicado Lo que pasa es que no me molesta Además, no tengo tanto miedo de Madre Miranda Tengo miedo del segundo De ese segundo De ese segundo jefe No, ¿por qué no? Eh Ya, ok Este logo El símbolo que está al medio Ya, ese obviamente Es el logo de Umbrella Pero ese logo de Umbrella fue inspirado Por ese logo de las alitas Me gusta Limbo Hemos jugado Creo que 3 veces Limbo En el stream Yo ya lo he jugado como 6 veces antes Hemos jugado Limbo Hemos jugado Inside Hemos jugado de todo un poco ¿Cuánto demoró Cruzar Cyberpunk? Eh Cyberpunk lo jugamos En maratón de 24 horas Pero me ha terminado Creo que unas 18 horas lo terminé Heisenberg Heisenberg Ahorita vamos bien ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Voy a curar Acá va a ser Un montón de De esquivar ¿Cuánto cuesta Resident Evil Village? Cuesta 200 soles Ahí está en el comentario destacado 200 soles en Steam Y si no Unos 60 dólares Tanto en Play 4 Play 5 Xbox One O Xbox Series X ¿Qué es lo que está haciendo? Bienvenido ¿No? ¿No te has matado a Donald Morrow? Pero en América Hubo un poco más En el mundo de la América ¿No? ¿No? ¿Qué te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¡Vámonos! ¡Vámonos! José Luis Pregunta ¿A qué Resident Evil Le tienes más cariño? ¿Qué es lo que está haciendo? Al remake del 2 Me gustó un montón El remake del 2 lo quiero un montón. El 4 también, pero a este también, ahorita, ahorita, este es uno de mis favoritos. Saludos a Zulma. Julio dice, para ti, ¿cuál es el recién más complicado en máxima dificultad? Es una buena pregunta. Lo tienen que este de acá es bien, bien fregado en máxima dificultad. Pero, ¿cuál es más difícil? No lo sé. El 4 también te patea los... Te patea un montón. El 3 di... Sí, los remakes del 2 y el 3 no me parecieron tan complicados. O sea, también los antiguos con controles de tanque eran juegos complicados. Resident nunca ha sido un juego fácil. O sea, que le hayan agregado niveles para que la dificultad sea menor es otra cosa, pero estos juegos, incluso el 7 también, en máxima dificultad, no es nada... No es nada, así que... Ah, lo pasa así nomás. Tienes que pensarlo. Y sientes, de verdad, el... la presión de... La presión del... del juego. Vamos a ver. El martes tal vez me provoque agarremos y juguemos de nuevo este juego en máxima dificultad, pero con todas las cinemáticas. en inglés. O sea, ya sé que están cansados de verme jugar esto, pero me gusta y vamos a hacer el reto, a ver si lo pasamos en aldea de sombras. Modo speedrun, pero con cinemáticas a ver qué pasamos. y a y a a y a a a Mario dice ¿Cuál es el peor Resident y por qué es el 6? Esa es una buena pregunta Alucinen que me ha dado mucha curiosidad Porque Resident Evil 6 es uno de los únicos Creo que es el único Resident que he empezado Y no he terminado Me decepcionó tanto Que no me gustó Y además corría 30 cuadros en consolas Creo que va a ser interesante Oh crap, ¿y ahora cómo? Ah, felizmente puedo ir Esta parte No, no, no No, 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 no A ver, vamos a ver si esto no me Eso no debería haberme contado Bien, vamos bien, vamos bien Todo bien, todo bien Todo en marcha, todo en marcha Recuerden, por más que haya usado Eso, o sea Me descuenta si es que Uso armas Contra enemigos Pero eso Las válvulas no cuentan como enemigos Creo que el enemigo más complicado Va a ser el 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 señor Cabeza de hélice No, 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 no ¡Fuck! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pues puse el engranaje! ¿Qué onda? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ch distractions para nada! ¡El niño es el sujeto! Diego pregunta por qué los juegos a por qué Porque esta es mi octava vez pasándolo Y ya lo he pasado en español y ya lo he pasado en inglés Y esta es la décima vez que estoy respondiendo esta pregunta en este stream Saludos a José desde Trujillo Me sorprende la cantidad de personas que me sigue desde provincia Me alegra, me encanta que haya gente de todo el Perú que me vea Y que también de otros países Pero a veces me sorprende la cantidad de gente que me dice Que están de Trujillo, de Arequipa, de Cusco, de Bruno, de Tacna De Pura ¿Cómo voy a hacer ahora con el...? Ah, voy a tener que dispararles a Cerrillo En esta parte del... No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, maldito! ¡Déjame subir! ¡Déjame subir! ¡Déjame subir! ¡Maldito! ¡Fiu! ¡Ya! ¡Me susto, me susto! ¡Gracias! Pablo pregunta El juego es literalmente a cuchillo O sea, es literalmente a cuchillo Para todos los enemigos Tú no puedes hacerle daño a ni un enemigo Salvo las partes especificadas Del desafío O sea, puedes usar pistolas Para romper cosas Y resolver rompecabezas Pero no puedes utilizar ni una pistola Para dañar a un enemigo Ahorita vamos bien, ¿no? Desafíos Ya estamos Bien, vamos a cuchillo Mientras ese marcador siga en cero Estamos en muy camino Ah, la parte del tanque Es la que especifica Que dice que puedes usar armas Pero no, no te preocupes No, no te preocupes No, no te preocupes No te preocupes Me voy a usar el poder de Rosas Milanda a la matar Ah, no te preocupes por si acaso voy a guardar ahi en el... con esto porque esta parte que viene no es tan fácil saludos a Oswaldo desde Arequipa, saludos a José Luis desde Ica saludos a Alejandro Chino Flores, saludos a Brian Andrés qué onda Duque qué fea la mano del Duque Duque no me prestas unas balitas como que... como que te sobran por acá esta es la parte más complicada porque acá es imposible que pata tengo que dar... voy a tener que dar toda la vuelta o a menos que jale al pata acá y la... no creo que si la o con estaו ... ... Don't pay me que fío tengo miedo que quiero por algo que versus que lo hago de ella no tudo ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mi puerta, mi puerta, mi puerta Ventes, ventes, ventes Vamos a ver si me da bien acá Uh, qué miedo Ahora pues, ahora pues, paraos sin... paraos sin polvo Granada se puede utilizar, no, para nada, repito, no puedes utilizar ni un arma de fuego ni explosivos para hacer daño a enemigos, ni uno Voy bien, ¿no? Desafíos Si, no, todo bien, limpio Ya, ahora viene la parte que me preocupa Este jefe creo que va a ser el más complicado de todos Porque es, hay que darle en la espalda No puedo hacerle daño de otra forma Vamos a guardar por si acaso No puedo, porque... Estamos sin martes Saludos Hasta Huaraz Saludos a Jeremy de Huaraz Con un ejemplo Algunos has sido estoyis ... Ha, saludo Mas Es Tira Abaga ¡Vamos! 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 ¡Muérete ya! ¡Listo! ¡Vamos! 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 listo saludos a Alejandro, saludos a Darlene bienvenidos al stream si recién se están conectando ahora por fin se viene la parte donde puedo disparar algo esta parte técnicamente está habilitada para disparar obviamente lo único que te dan, o sea no hay forma de cambiar a cuchillo además lo especifica el juego para el trofeo de esto puedo utilizar todas estas armas Rosa no puedo disparar, seguimos bien, seguimos bien, seguimos bien, pero no meter la pata y para estar ok cero, seguimos en cero saludos a Joan desde Costa Rica saludos a Daniel desde Colombia saludos a Iván 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 ¡Ah! 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 no 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 para los impuestos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un mazazo, a ver quién gana. Y ahora sí, si le estoy haciendo daño o no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Mérete ya, Duna! ¡Por favor! ¡Mérete por favor ya, Duna vez! ¡Suscríbete! ¡Vamos ya muérete por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Así quieren que pasen un cuchillo en la dificultad máxima! ¿Qué? Y acá es donde se revela todo el secreto, chicos. Si quieren ver qué pasa acá, miren mi canal de YouTube. Ahí está el juego completo. Saludos a Joan Alfaro. Gracias por las estrellotas. ¿Cómo se llama mi canal? Mi canal se llama Filip Chujoy. Mi fanpage en Facebook se llama Filip Chujoy. Mi Instagram en Instagram se llama Filip Chujoy. Mi Twitter en Twitter se llama Filip Chujoy. Busca Filip Chujoy. P-H-I-L-L-I-P. C-H-U-J-O-Y. Me voy a guardar acá. Y vamos a ver acá. Cero. Vamos bien. Ya, listo. Vamos para acá, Miranda. Parado y sin polo. Final showdown. Vamos, mira, no. Voy a pasarlo sin haber muerto ni una vez. Voy a la vez. Voy a bajar yo. Voy a Uhhara. Voy a un minador. ¡Dimitada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya párala con el cine ya! ¡No hay cine acá! ya ahora si se puede usar en esta parte tecnicamente tengo derecho a armas listo el pollo con ustedes eso fue resident evil y dame el trofeo dame el trofeo dame el trofeo other story vamos dame dame el trofeo knives out ahí está el reto ahí está el reto ahí está el reto en dos horas once minutos parado y sin polo con cuchillazo y con ustedes así fue esto fue resident evil con cuchillo a cuchillo desafíos completados has completado los siguientes desafíos usa puntos extras para adquirir objetos en la tienda contenido extra en el menú extra y listo así de fácil fue el run de esto igual no está mal y ya pueden decir oye como que oye tú no puedes pasar el juego bueno el chino lo pasó en dos horas con cuchillo nomás alucina esta vez la número 7 listo ya está el entonces nos quedarían desafíos extras que nos faltan hay uno que me molesta mucho que es este que está acá porque ya han visto completé todo completé todo pero me falta este ratón de biblioteca me falta un maldito documento que no entiendo ni idea no tengo ni idea de dónde está y aparte de eso el resto ya está ya está todo el resto de los desafíos ah y este de acá que es ah este es fácil este es como que simplemente dejar que la gente se aplaste entre ellos ese puede ser en el último ahí lo ahí veo que pic dice modo fácil cualquiera y sin mirar ya pues hazlo pic tápate los ojos y juegate el juego y acabatelo en dos horas solo usando cuchillo y con los ojos cerrados a ver challenge ¿quieren jugar en el modo mercenario hace un rato? porque me falta sacar rango SS en estos de acá me falta 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, hasta ahora vamos bien ¡No, mi combo! Fue mi combo, se fue mi combo Acá si no, si pierdo mi combo es GG Tengo que empezar todo nuevo Carlos dice ¿Qué pasó, Master? Ahí dice solo cuchillo Dice Carlos Carlos, ha llegado dos horas y media tarde Pon tu alarma Pon tu alarma Pon tu alarma, Carlos Pon tu alarma Si no, puedes ver la repetición Puedes ver la repetición cuando termine Bueno, pues, a la vez más Puedes ver la repetición ¡Suscríbete! 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 Lo otro que puedo hacer si quieren O sea, si les molesta mucho que en la descripción diga que solo a cuchillo Puedo parar la transmisión Si quieren, paro la transmisión y juego yo tranquilo Para que la gente no comente nada Avísenme si se opina que quieren que apague la transmisión Y para que sea fiel al título Que esté así Si quieren que pare, lo paro Ustedes sí ¡Suscríbete! 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 Tengo medicina. Tengo medicina. ¡No! ¡Mi combo! ¿Qué onda con mi fracking combo? Voy a meter una mina ahí. Voy a meter la mina ahí. No, ¿qué hice? ¿A dónde fuiste? A la gente que se pregunta ¿Por qué paras si estabas bien? No, no estaba bien. Si pierdes tu combo, tienes que reiniciar todo de cero. La única manera de sacar rango es ese. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ok, nuestra granada estuvo Ángel pregunta, ¿no me duele el cuello? no, porque estoy mirando de frente porque la cámara está debajo del televisor toda la gente me pregunta, ¿no te duele el cuello? no, no me duele el cuello, porque la cámara está está debajo ¿qué fue el día de hoy? saludos a Cintia Cintia Oshiro, gracias por las 200 estrellotas saludos también a Felipe Mendoza darlo por acá acá puedo comprar no, ya no me alcanza para si acaso voy a comprar uno de estos para otro de estos tengo suficiente, ¿no? o sea, por la capacidad de esto ya tengo dos de estos y dos de esos vamos a ir muy yolo porque el otro ¿cuál era el otro? a ver que también no me da acá me matan los desgraciados no me distrae ¡Suscríbete! ¡Ah, perdí mi combo! 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 Ya, chicos, me tengo que ir. Los dejo con los documentales del juego. Nos falta todavía tres mapas de esto. Ya otro día lo haremos con ustedes. Eso fue... Modo mercenarios. Y bueno, ya que hemos terminado el juego. Ya está. Ya lo terminamos en el modo desafío. Voy a dejarlos con los videos. Para que chequeen cómo se hizo el juego. Y nos vemos mañana a las 8 y media para el sorteo. Cuídense. Gracias por estar ahí. Y... Buenas noches. Chau. No, esoитуamente... No, ya está. Ya está. Lo spices10€ de midst под con la tendencia. Protecciónом de vida lejos. Lo mis Luc. He iba a tirar esas districionadas ella. Tadертв 32él pero, ahora deposits. Esa parte del viaje. Esa parte del Behavior. No, ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ethan, no! ¡Ethan, no! ¡Ethan, no! ¡Ethan, no! He's proven too much for my daughters to handle. When I find him... ...I won't let you down. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Furthermore, I can assure you... ...if you trust the mortal... ...my daughters will deliver... ...the finest cups of his sloven blood. He's alive! Tony, shut the fuck up! You mean you'll screw around with him in private? Where's the fun in that? Give him to me. Let's see what you're really made of. Ethan Winters. Let's see what you're really made of. Ethan Winters. Get ready. Wait! Man blood. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.